Fomentar el emprendimiento es invertir en el talento humano y en la diversidad de ideas que transforman y aportan al desarrollo económico regional. Así lo han entendido en el Hub FEPIME Magallanes, que ha abierto sus puertas a todo tipo de emprendedores locales. Ahora fue el turno de un grupo de emprendedoras que se unieron para realizar un desfile de modas a través de un trabajo colaborativo. Es una alianza entre Hub y dos boutiques, que son Boutique Crisma y Boutique Magallanes. Aparte se unieron varios emprendedores más, entonces quisimos hacer una alianza y preparar algo bonito para la mujer magallánica. Nosotros somos emprendedoras de boutiques, de tiendas. Tenemos diferentes tipos de moda, moda urbana, boutique, traje de fiesta, vestidos. Y nos unimos como alianza con varios emprendedores para poder hacer este hermoso desfile junto, por supuesto, con el Hub. El compromiso en la región es apoyar el ecosistema emprendedor para que podamos gestionar, vincularlo, lograr que se crucen fronteras, que no piensen que los límites de la presencia de sus negocios, de sus servicios, estén solo en la comuna, sino que también en toda la región, y por qué no en otras regiones, y vamos a hacer las fuerzas para que sea también en el extranjero. A este desfile, Fashion Emprende, también se sumaron otras emprendedoras para colaborar con la presentación logística y organización del evento. La actividad contó con una gran participación de público, que llegó hasta el Hub para disfrutar de un buen show, que incluyó también al cantante regional, Leo Rivera. Desde el Hub FPIME Magallanes, hacen un llamado a todos quienes quieran emprender o estén desarrollando algún modelo de negocio que se motiven y se acerquen, así como lo hicieron estas emprendedoras, ya que la innovación y el emprendimiento son pilares fundamentales para construir economías competitivas y dinámicas.